No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre Y hola gente como están? Bienvenidos a otro nuevo video del canal En las últimas semanas muchas personas me han estado preguntando que carajos pasó con Nación Lucha Libre Si ya terminó o desapareció Es por eso que preparé este video especial tratando de dar un poco de información sobre la verdadera situación que está pasando esta empresa Yo soy el héroe del distrito y aquí comenzamos Antes de comenzar te platicaré el contexto de esta historia En el año 2019 muchas empresas empezaron a surgir a nivel nacional tratando de convertirse en una opción diferente para los aficionados de la lucha libre mexicana Una de estas empresas fue el nacimiento de Nación Lucha Libre De la mano de Alberto el patrón de Carlito, de Chavo Guerrero y de muchas otras superestrellas Tratarían de ponerse en el mapa luchístico del país Iniciando funciones el 11 de julio del 2019 con una expectativa bastante grande Nación Lucha Libre consiguió un contrato importante con la empresa Imagen TV Para transmitir sus eventos algo que le ayudaría a llegar a más gente de manera nacional Conforme fueron pasando los eventos las opiniones entre los aficionados fueron divididas Unas a favor y otras en contra Se empezaron a hacer fuertes rumores sobre el estado de la empresa Por algunos presuntos problemas internos que había ahí Como muchos de ustedes ya saben su última función fue el 24 de noviembre De ahí en adelante no se sabía absolutamente nada de Nación Lucha Libre Esto dio pie a que en las últimas semanas, meses, muchas páginas, canales Han realizado algunas teorías sobre lo que realmente pasó Y por qué no se tenían noticias sobre Nación Lucha Libre Esto solamente confundió mucho más a los aficionados y no se sabía la verdad de la situación Pero qué fue lo que realmente sucedió, qué fue lo que realmente pasó Pues en una entrevista que se le realizó a Alberto el Patrón Por fin supimos qué es lo que estaba pasando con Nación Lucha Libre Ahí mencionó que el contrato que tenían con Imagen TV había terminado Y esta era la causa por la que se habían terminado las funciones en el 2019 Actualmente se encuentran en una renegociación con esta empresa con Imagen TV De esto depende el regreso de Nación Lucha Libre Recordemos que no es tan fácil realizar funciones para programas de televisión Se necesita sobre todo mucho apoyo económico bastante fuerte Si se llega a un buen acuerdo la empresa continuará con sus funciones Pero si no, obviamente el sueño de Nación Lucha Libre habrá terminado Nación Lucha Libre sigue ahí, lo que pasa es que el formato que yo estoy llevando con la empresa es por temporadas Ahorita es muy complicado mantener una empresa de lucha libre En la que presente semana tras semana un evento de televisión Si se puede, por supuesto, pero si quieres cumplirle a todos tienes que dosificarlo Y ahorita lo que pasó fue que se acabó el contrato con la telemisora Lo estamos renegociando, por eso desde un principio se pensó que se cerraba la primera temporada en diciembre Y se reanudaba en marzo Todos tienen que ganar Entonces estoy negociando ese nuevo contrato Si las cosas salen bien estaremos otra vez con Nación Lucha Libre en marzo con todos los luchadores Esto es lo único que se sabe hasta el momento y la verdad del caso de Nación Lucha Libre Todo lo demás que han surgido en redes sociales es pura especulación por parte de los aficionados Pero quiero saber tú qué opinas de esta situación Cuéntame en la parte de los comentarios si crees que va a regresar Nación Lucha Libre O crees que el sueño simplemente terminó Si te gustó este video regálame un like y compártelo con todos tus amigos No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver Todos los videos que se estén subiendo a este canal De igual forma sígueme en todas mis redes sociales oficiales como Facebook, Twitter e Instagram En donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes Yo soy el héroe del distrito, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima caída